Hola, soy Handigard de Azabal y te invito a ver este vídeo. En este vídeo te voy a enseñar a hacer una variación de los garbanzos que hago siempre a crochet. Gracias a que testé mi patrón del suéter semillas, acabo de aprender algo nuevo y me muero por contártelo. Hacemos el garbanzo como lo hacemos toda la vida, ¿cierto? Tres cadenetas y vamos a hacer tres puntos altos que vamos a cerrar juntos cuando los tengamos los tres listos. Tengo el 1, el 2, el 3. Lo cierro. Cierro el garbanzo. Pero antes de pasar el garbanzo del crochet al palillo de la derecha, voy a ir hacia atrás y voy a tomar ese punto que está ahí. Mira. Se ve así. Voy a tomar ese punto y voy a hacer un punto bajo o medio punto. ¿Para qué? Para dejarlo atrapado y que no se me devuelva. Se cayeron los puntos, pero no pasa nada. Tenía tres en esta muestra. Paso el garbanzo al palillo de la derecha. Voy a tejer unos poquitos puntos más y te lo voy a mostrar otra vez. Dos, tres, vamos a hacer cuatro. Mira esta preciosura como que hay. Voy de nuevo entonces con mi crochet. Hago mis tres cadenetas. Una, dos, tres. Mis tres puntos altos. Uno, dos y tres. Hasta aquí todo normal. Los cierro juntos. Hago mi cadeneta final, ¿sí? Antes de pasarlo entonces al otro lado, voy hacia atrás y me engancho en ese punto que está ahí. ¿Y qué hago? Hago un punto. Los cierro. Y ahora este es el que voy a traspasar al palillo de la derecha. Entonces, nos va a pasar que los garbanzos no se nos van a devolver. Porque a veces nos pasa que el agujerito que queda entre los puntos permite que los garbanzos se devuelvan y se vayan para atrás. En cambio, de esta manera, los garbanzos quedan aquí. Y por el otro lado, por mucho que yo apriete y tire y trate, no se devuelven de ninguna manera. Espero de todo corazón que este video te haya gustado. Yo estoy feliz de haber aprendido algo nuevo y súper agradecida de mis testers.